Hola, buenos días, bienvenidos otra vez a mi canal. Ya estamos a mediados de mayo, entonces os traigo el unboxing de la Birchbox de mayo. Este mes he de decir que estoy sorprendida, porque me llegó... ¿Qué día? El día 10... No, mentira, el 9... Me mandaron un correo de que mi Birchbox estaría pronto en reparto y tal. Vale, el martes por la mañana, es que tengo allí el calendario, me mandaron otro correo diciéndome que la Birchbox estaba ya en reparto. Y yo diciendo, bueno, ya, ya vendrá. A las 4 de la tarde me llama un número, que no reconozco, yo contesto, de ASM que se estaba en casa para recoger el paquete. Y yo fue como, wow, me han llamado antes de entregarlo y poner un reporte falso. Bien, supongo que les habrán pegado un tirón de orejas, voy a suponerlo, en plan de inútiles. Así que este mes he de decir que estoy sorprendida, se ha entregado al primer intento, no me ha tenido que cabrear, así que, bien. Y bueno, vamos a ver qué hay dentro. Este mes, en vez de elegir producto, lo que podías elegir era el diseño de la caja. Entonces yo elegí uno, que es de una niñita y un monstruo, como la princesa Bultos, pero en grande. Así que vamos a ver si es lo que yo he elegido. Y efectivamente es la que yo he elegido. Os la voy a acercar un poco, para que la veáis. Dentro de la Birchbox se ve esto, que es básicamente, lo único que se ve es el panfleto. Y si quito el panfleto, pues esto. Así que vamos a ver qué es lo que lleva este mes. He de decir que este mes de mayo hay una cosa que no me ha gustado. No es que no me guste, es que es meh. Meh. Y es que este mes venía de producto extra este cepillo de cejas. Vale. Tengo otros tres que uso muy rara vez. Entonces es como... Vale. Pues bien, de hecho esto no lo utilizo para las cejas, lo utilizo para cuando me echo rímel y se me forman grumos, la parte del peine la paso y voy quitando grumos. Es para lo que lo utilizo. Así que supongo que va a ser más decorativo que otra cosa ahí en el montón de pinceles. Pues no lo voy a usar. Yo creo que cualquier otro tipo de brocho hubiese sido más productivo y más útil a la hora de regalar. Por lo que veo, el panfletito también va con el diseño de acorde con la caja, de Liona. ¡Uy! Y hay un vale por un 15% de descuento en la tienda de Liona. Voy a echar un ojo, porque a lo mejor compro. Y nada, como siempre los productos aquí dentro del panfleto. Y vamos a ver. El primer producto es este de Rituals, que es una loción corporal. Inspirada en los cerezos japoneses, llamados Sakura, esta loción corporal es el bestseller de Rituals y no nos extraña en absoluto. Loción corporal. Vale. Creo que es en tamaño venta. Este. ¡Oh! Huele delicioso. Lleva leche de arroz. Y flor de cerezo. Esto es lo que pone aquí en el borde. No tiene una textura especialmente grasa. Es bastante perfumado, pero sin agobiar. Es un olor bastante delicado y deja la piel muy suave. ¡Guau! Me gusta desde ya. Pero desde ya. Más cosas. By the face. By the face makeup. Maquillaje puro y sedoso. Este maquillaje fluido ultraligero unifica, regula con suavidad las zonas más grasas de nuestro rostro y mantiene hidratadas las zonas más secas, dando una cobertura con un elegante acabado mate. Es totalmente oil free y no contiene parabenos ni aceites. Si es oil free, ¿cómo va a contener aceites? Pues no sé si abrirlo. Me voy a quitar la cosa esta. Este es el tono 02, por si os interesa. Lo probaré. Me llama la atención, o sea, no huele a nada, en absoluto. El siguiente producto es este, de Supergoo. Es un serum facial. Un serum con triple acción que actúa como prebase, prepara la piel dañada por el sol y la protege gracias a su protección solar de 30. Acto incluso para las pieles más grasas, es ultraligero y de rápida absorción. Aplícalo todas las mañanas antes de maquillarte el rostro, antes de maquillarte en el rostro, cuello y escote. Joder, pues si me tengo que dar de esto, en rostro, cuello y escote, me quedo sin muestra. Huele a crema de sol. A protector solar. En el bote no veo que sea para utilizar de prebase. Es simplemente crema de sol. No veo que sea para utilizar de prebase, pero vamos. Que se puede. Más. Esto de Parlo, que es crema para cabellos ondulados y rizados. Añade definición y controla las ondas y los rizos con un acabado muy natural. Además, prepara el cabello, repara el cabello y aporta un toque extra de brillo y suavidad. Es básicamente como una gomina en crema. Bueno, está bien. Poquito, pero bien. Y por último, está este producto de Balance Me, que es corrector e iluminador de ojeras. Tinted Wonder Eye Cream. Este corrector dos en uno, casi mágico, está llamado a convertirse en un nuevo imprescindible en tu día a día. Además de corregir y maquillar las ojeras, trata la zona del contorno de ojos a la vez. Veremos a ver si es verdad. Huele así un poco como a hierro ajo. Al ser 99% natural, supongo que llevará muchas plantas. Iré probando a ver qué tal. Pues estos han sido los productos de la caja de mayo. El cepillo es un meh, porque como he dicho antes, no lo voy a usar. La crema de Rituals me ha gustado. Iré con el uso viendo a ver qué tal. El maquillaje es, para probar, bastante curioso. El corrector es algo que usaré. La crema del sol también, porque ya la voy necesitando. Va haciendo más días de sol y soy muy propensa a chicharrarme la cara. Y la crema para el pelo, pues son cosas que uso bastante. Con este pelo rosco mío. Así que me ha gustado mucho la caja de mayo. Quizá la crema para el pelo un pelín más grande. Pero el resto yo creo que está bastante bien para ir probando. Recordad que si habéis probado algunos de los productos o habéis oído alguna de las marcas que hay en la Birchbox. Yo de este mes solo conozco la de Rituals. El resto no me suena a ninguna. Parlor, quizá. Creo que de Parlor sí que he oído algo. Pero poco. O sea, me suena cogido con alfileres. Pero el resto si conocéis algo, algún producto, si lo habéis probado. O si sois suscriptoras de Birchbox y ya lo habéis probado. Por favor, decidme qué tal en los comentarios. Y nada, si queréis ver más vídeos de Birchbox cuando me vayan viniendo. Pues dadle un like. Compartid con vuestros amigos si os parece bien. Y si me queréis, suscribirse. Y nada más chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.